El suyo es este, por lo que veo Sí, ya tengo muchos Este es uno de los muchos que tengo Ajá, ¿cuántos tiene? Pues ahora mismo 20 20, juli, cada día viene con uno, claro No, porque los de explosión son muy liosos Ah, ¿sí? Entonces es mucho más fácil los de... Más cómodos, menos problemáticos, claro No tienes problemas ni de que arranque ni de que separe Claro, 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 claro Pero bueno, de vez en cuando los traía a volar un poquito Los otros también, los de explosión Sí, claro, por moverlos un poco, ¿no? Sí, sobre todo Que siempre es bueno Sí, claro, eso es Y porque siempre también tendrán su encanto, ¿no? Es con los que empezó usted, además, ¿no? Cuando empecé yo, cuando empecé tenía 10 años 10 años, o sea, que lleva ¿cuántos años usted? 60 60 años, ni más ni menos, casi nada Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer Hoy desde el campo de vuelo del Club de Aeromodelismo Los Alcotanes Aquí en Valladolid Acompañadme en esta aventura Vamos para allá, amigos Veremos varios de los modelos que se utilizan en esta actividad En este hobby Acompañadme en esta aventura Vamos para allá, amigos Hola, buenos días Aquí vemos otro avión precioso ¿Qué tipo de avión es este? Un biplano Un biplano, ajá Con dos pilotos Y va a salir a pista, ¿verdad? Pues muy bien Pues así le vemos Y le grabamos Está haciendo pruebas De los De los mandos De los mandos Sí, señor Hay que probar antes de Pues sí De despedir Sí, señor Ya va Fenómeno Le tenemos allí No sé si se aprecia con la cámara Pero allí le tenemos Sí, señor Hay mucho control, ¿eh? Para no estrellarse Con el otro Hay que controlar Sí, sí Han estado cerca El menor descuido Y ya está el problema No sería la primera vez Sí, sí, no Desde luego Lo único que serían unos Unos desastres Catastróficos Porque estos Estos Aparatos Cuestan mucho, ¿verdad? No Lo que menos Lo que es el avión Lo Está más todo lo que va dentro Ajá La maquinaria, digamos, ¿verdad? Porque todos los servos La batería Ajá El motor Ajá ¿Has dicho hervos? Servos Servos ¿Y qué es eso? Es el mecanismo Que hace mover las alas Y demás Ajá Las hélices, digamos, ¿verdad? No, no las hélices Ah, las alas Los mandos Los mandos, ya entiendo, sí Mecanismo que mueve los slas ¿No? Los mandos O los mandos Sí, los cinco En la dirección Profundidad Calerones Ajá Qué chula van Qué chula van Trez No, 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 no tenés O los mandos Sí, los mandos No, no tenés No, no tenés Eso no tenés Toda la venta Como tenés Cuando tenés de que se acaba lo que se daba si que va a aterrizar en la pista pues si no me permite vamos a ver el aterrizaje de este super avión ahí viene perfecto ¿no? si el aterrizaje ese señor si claro tienen allí tienen tienen ahí la baliza la indicadora ¿verdad? pues muy bien muchísimas gracias ¿cómo se llama usted? Luis Javier encantada muchísimas gracias está planeando caballero es que no se le oye siquiera es más emocionante quizá cuando planea es diferente le va avisando de lo que le queda de batería no este es el tiempo que lleva el motor arrancado ah que curioso y también tiene un límite el motor de tiempo el motor no lo que tiene son las baterías las baterías claro digamos ahora mismo normalmente si usas mucho el motor son 4 o 5 minutos en este tipo de avión ajá hoy está bien ¿no? hoy hay rojo ahí a este aparato ah o sea necesitaría más claro claro para planear es mejor con viento para que le vuelva a subir para poderle volver a subir con el mismo aire ajá claro claro pero bueno tampoco está mal ¿eh? viene una brisilla es insuficiente 2Y0 ¿qué autonomía tiene? ah bueno tiene más que otros que el motor no está claro claro con lo cual se reserva cuando está planeando sí se reserva ahora por ejemplo no está consumiendo claro es la ventaja de estos aviones que pueden planear claro ¿qué modelo es este avión? eso es un velero un velero de dos metros dos metros y medio de ala ajá un velero de dos metros y medio de ala ¿tiene algún nombre o algo? no es mira ese roinnex 2400 ajá sí aquí viene la marca en el ala ajá una chulada sí señor vaya pedazo ala pues sí sí pero lo ha hecho dos veces yo le he oído pues sí 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 de de luego curioso vaya pedazo qué envergadura tiene qué mide de extremo a extremo cuánto me ha dicho dos metros 40 por eso se llama dos mil cuatrocientos claro claro sí señor sí señor hay algo hay algo en el motor 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 ¿eh? 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 ¿o Javier? es fácil ¿qué hay algo en el mañuel? ¿eh? ¿qué paso? ¿eh? te resta como puertas ¿no? sí es muy dura la vía de la aeropobrista muy dura una de las que tenemos fuera y la otra pues muy bien digo con la avería por fin ¿no? eso aquí no se puede sí sí eso ya con más tranquilidad y detalle en casa ¿verdad? muy bien amigos y aquí concluye la aventura de hoy gracias por acompañarme nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto amigos chau chau